¡Suscríbete al canal! Atentos, o sea, revisen los videos anteriores para que puedan ver cómo se ha jugado el equipo Sexy Robot, pero el día de hoy toca despedirlo, no sé si lo voy a despedir con dos o tres combates, todo depende de cómo esté la saga, la duración de los capítulos de este cuarto capítulo. Así que vamos a ver cómo se despide finalmente el Sexy Robot. Ha sido un equipo divertido, la verdad es que he sentido que hay un equipo que, bien parado, no tiene rival, bien parado, ojito lo que digo, bien parado, pero para poder bien pararlo tienes que hacer algunas cosas previas. O sea, Cigar de una vez que ya está mamado y en su modo, modo Dios, es imparable, pero tienes que trabajar mucho en ello. Y curiosamente, en esta saga me ha tocado, bueno, para YouTube, porque antes no, me ha tocado mucho hielo, mucho hielo, mucho Q and White, o sea, what the fuck, no se juega nunca, pero bueno, me ha tocado un montón acá chicos, lamentablemente. WTF, pero me ha tocado un montón en esta saga, lo cual obviamente ha dificultado que Sexy Robot pueda lucirse en un 100%, pero eso no es lo importante, lo importante es jugar, lo importante es ver cómo se desenvuelve el equipo. Y finalmente, ver o darle, abrirle puertas a otros legendarios que no son tan comunes, y a mí me encanta hacer esto, así que espero que a ustedes les haya gustado esta saga. Y tienen el Rental Code, tienen el Poké Pace desde el primer capítulo, así que pueden ustedes ya más o menos saber de qué va este equipo. ¿Esto está demorando un poquito en encontrar rival? Esto es lo que no me gusta, porque se demora un poquito, mira, ya pasan dos minutos, no me ha encontrado a nadie, yo quiero traer por lo menos tres combates, la despedida, y se empieza a demorar este tarro. Vamos a ver chicos, no se ha encontrado ningún contrincante. Bueno, pero, cabrón, jueguen, jueguen, compadre, clasificatorio. Vengan a jugar, vengan a jugar, vengan a jugar, vengan a jugar chicos. Vengan a jugar. Ya. Vamos a ver qué nos depara el destino en esta despedida. Bueno, después de este equipo chicos, yo creo que... Me gustó esta mecánica de traer equipos medio Mitimota, medio fuerte, medio Nietzsche, me gustó. Lo encuentro más divertido, no me gusta como traer equipos tan sufridos como el Night Draco, que es demasiado sufrido, ¿me entienden? Prefiero traer balance. Vamos a jugar contra Andrea, el primer capítulo de la despedida, y es casi un Peng, pero no lo es. Es casi un Peng, pero no lo es. Pero sí o sí se abre como un Peng. Es casi un Peng, pero no lo es. Pero vamos a jugarle como si fuera un... Un Rinja Zoom. Si me abre Groudon Chari, esta vez voy a pegarle. Y les apuesto que va a cambiar, cabrón. Es que, weón, yo sí que tengo mala suerte. Pero de verdad que espero que no abra Chari, ¿no? Que los dos 50 y 50 no me gustan. Espero que no muestra Chari turno 1. De verdad que no me gustan los 50 y 50, cabrón. Los detesto. Detesto los 50 y 50. No me gustan los 50 y 50. Encuentro que no hay estrategia, no hay... Nada, es como... No sé, weón. Nunca me ha gustado. Bien, le X-Sacia no va. Va a ir por Tundu. Va a ir por Tundu. El X-Sacia no va por Tundu. Pase lo que pase. Él no puede ir el X-Web. Porque si va el X-Web... Le va a doler un montón. Puta, tengo 1. Él va a ir por Tundu. Ir a por Tundu. Veamos. Veamos, veamos, veamos. A los Likis les encanta pegarle a Tundu. Ahí viene Sacia en D-Max. Se viene el X, chicos. Ojalá que haya ido por Tundu. Ojalá, ojalá. Yo intenté leer. Pensé que podía ir por Tundu porque él sabe que Tundu es un D-Max clásico. Pero vamos a ver. Pinche rey Likis. Ok, esto era posible. Pero siempre lo hago, de todas maneras. Él fue el fake-up. Que no le pegó a nada, por supuesto. Y le pegó a Incy por la cresta. Ah, no. Sí. Le pegó a Incy. ¿Max y Ciclón? ¿We what? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí, cabros? Max y Ciclón es físico. Ok. Vamos a colocar a Tundu acá. Porque Tundu ya no me guste. Y vamos a pegarle a Sashan. ¿Quién puede entrar ahí? O a Leki nomás. Peguemosle a Leki, güey. ¿A qué le pegamos, güey? Vamos a revisar un poquito. Es que Leki está ya en modo mamardo. Voy a colocar a Tundu. Bueno, esto es importante. Aquel le pego. Vas a hacer nomás, güey. Si Leki no me toca. No, de hecho sí me toca. Pero me toca... No tan potente. Ya. Vamos a ver qué pasa acá, chicos. Le voy a intentar pegar al perro. Al tiro nomás vamos a pegarle al perro. Con el buen Saigard. Está neutral, Sashan. Si va a PlayRap no me mata. Está neutral. Está neutral. Chao, Tundu. Gracias por participar. Te quiero. El Tundu acá obviamente ya lo entregué a la vida. Porque sabía que él no iba a ser D-Max. Y no me gusta jugar con Tundu, no D-Max. Tajo Supremo. Si me deja en la mitad... Obviamente me va a dejar en la mitad. Sí, sí. Y después me tengo que transformar. No me dejó en la mitad, por la chucha. ¿Por qué no me dejaste en la mitad, Sashan? No me dejó en la mitad. Y esto va a ser un daño bastante importante. Ojo. Bastante importante. Me voy a sacar a Lecky. Ahora despejo a Lecky, chicos. De verdad. Porque él va a despejar a Incineroar, el Lecky. A ver, Jux. Tú sabes que Lecky va a despejar a Incineroar. Y no tengo cómo evitarlo. O sea, lo despeja sí o sí. Y tú también despejas a Lecky. Es que él va a proteger a Sashan. Es como obvio. Es que no puedo hacer más porque... El ataque eléctrico va allá. Y quiero tener a... Quiero tener a Cali Shado para el Endgame. Sí, quiero tener a Cali limpio para el Endgame. Ya, eso no lo esperé. Eso sí que no lo esperé. Y me pone en duda. No sé si llego. Me pone en duda respecto a Lecky. No sé si llego en ese rango. Huevo, no había leído. Oh, compadre. ¿En serio me la leyó? ¿Leyó lo que pensaba hacer? ¿Se dieron cuenta? ¿Es que este tipo qué onda? ¿Este tipo qué onda? ¿Cómo...? Me leyó la potencial entrada de Cali. Y claro que no cayó. Bueno, Incy no está tan mal acá. Le puede caer un Watt eléctrico, si es cierto. Pero prefiero ir con Parting Shot acá. Y con... No, tengo que pegar nomás. Al X. Sácale X, Yux. Bueno, despéjalo. Tienes que sacar al X. ¿Viste? Físico. Siempre lo fue. Oh, buenísima. Lol. Se murició solito. A ver... Ok. Bueno, debería tirar a Joe Parting primero. Mi Incy es rápido. Respecto a otros Incy. El tema es que él me va a tirar Parting a Cigarde también. Lo malo de mis Cigardes es que quedó, bueno, en un rango... En un rango malo. En un rango malo. Aquí entra Cali. Que lo cuidé bien. Para que esté para el endgame. Me gusta cómo se ve Cali y Cigarde juntos, bueno. Parting shot. Estoy a menos dos. Pobre Cigarde. Estoy teniendo una despedida difícil. Cuidado. El tema es que va a volver a entrar Incy y va a tener fake up latente. Está el campo de eléctrico. Y tengo varios Max Quake en el cuerpo, así que estoy bien. Si el tema es lo que me complica aquí es Sassian. Pero va a entrar Incy, va a entrar Incy. Va a entrar Incy. Ni cagando entra Sassian. Weón, que... No. Era Incy, hermano. Porque aquí... Pego más rápido que Sassian. Bueno, él va a colocar a Incy. ¿Dónde está Sassian? No lo va a regalar. Pero... Igual Orbe de Espectro más mil flechas va a hacer daño en Incy. Pase lo que pase. Aunque entren back. What the fuck, weón. No entendí nada. No entendí nada. Era Incy en esa entrada para presionarme. What the fuck. No entendí nada. De verdad, les juro, chicos, que en este duelo no entendí nada. Ok. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo todavía, chicos. Vamos a ver si alcanzamos a jugar dos más. Voy a intentar jugar dos más. Voy a intentar jugar dos combatitos más chicos en esta despedida. Siempre en la despedida me gusta por lo menos... Por lo menos jugar. Todo depende del tiempo. Para que no se exceda mucho. Y sea un capítulo muy, muy largo. Porque igual aparte se demora en buscar contrincantes. Es el tema. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Uy, ya está cayendo la noche. Está cayendo la noche muy temprano en Chile. A las 5. Son las 5.47. Y se oscurece ya, pero... Súper, súper temprano. Vamos a jugar contra LDJ. Que trae un equipo de Kali Shadow, al igual que yo. Ok. Vamos a abrir con esto. Kali Shadow y potencial TR. Acompañado de un suculento sideguard para el engame. Y alguien más. ¿Tabufini? ¿Messi? Vamos con esto. Porque Tundu no tiene mucho sentido teniendo Raichu. Tundu nunca me gusta llevarlo contra Kali Shadow. Nunca, nunca jamás. Porque no quiero un Willow en la cara. Así que yo creo que vamos a ir con esto. Y aparte Tundu siempre molesta. Y como que... Como que piensa el rival que si abre con In... Si puede caer un Tundu. Entonces igual se cuidan un poquito. Igual se cuidan. Vamos con esto, cabros. Segundo combate de la despedida del equipo. Vamos a ver si es el último. Depende cuánto demore. O si es... O si le damos otro más. Todo depende cuánto tarde este combate. Vamos a ver, vamos a ver. Ha estado buena la saga. Tuvo por ahí un capítulo triste. Pero ha estado buena la saga en términos generales. Ya abrió con Dialguita y con... Incy. Ok. Bueno, yo voy a meter TR Snarf. Why not? Eso es lo que haré. Nada más que eso. Snarl y Tricrum. Qué bonitos Dialgas. Me gusta. Me gusta mucho más que Palkia. Ya. Primero que todo. Voy con un Alarido. Y voy a ir con... Un Espacio raro. Eso va a ser mi jugada inicial. ¿Por qué Espacio raro? Porque quiero tirar el Impulse en Dialga y controlarlo. El Incy me da lo mismo. Ok. Buena play. Oh, no. Fue yo en todo. Era importante dropearle un poquito ahí su... Su temita. No pasa nada. Ahora voy a meter... Yo creo que... Déjame pensar. Vamos con esto. Lamentablemente iniciamos el Snarl. O sea, perdón. El... Claro. El Snarl en Toy X. Que era importante. Ok. Tetch. Ok. Ahora yo con Alarido. O con Parting. No fue con Snarl. Esto no me hace nada. Pero yo sé que va a ser ahora el Bait Parting Shot. Entonces yo tengo que ir Coil. Para empezar a compensar eso. Voy a tirar un Enrosque. Porque yo sé que el Bait Parting Shot. Y voy a ir Ondanómala. El Ondanómala es muy importante. Muy importante. Para mantenerlo a raya. Contra... Sigarde. Ahora si estoy a Crit. De los Antibus. Sigarde la puede ver muy muy fea. ¿Hardswitch? Y no Parting. ¿Qué? Tengo mis dudas, cabros. A ver. Este rival me está sacando de quicio. Porque está jugando más raro que... Dos turnos de Trick. Es que tengo que meter a Toggy. No sé, a fin. Porque él puede ir Follow Me. Bueno. Está jugando muy raro. Me refiero a que si te daba Air Impulse en Dialga... Él puede ir Follow Me. Y me voy a pegar el dragón con Tuti. Se viene Dialga. Estoy a más uno. Ojito. Estoy a más uno. En... Ataque. Y si él me ataca voy a quedar a más uno. Todavía. Porque me va a dropear el ataque. Ustedes entienden lo que pasa. Ustedes entienden lo que pasa. Si él va Maxi Draco. Me va a activar el Guinness Policy. Me va a bajar el ataque en un nivel. Pero me va a subir en dos. Entonces voy a seguir a más uno. Básicamente. Eso es lo que va a pasar. De hecho no. Voy a quedar a más dos. Voy a quedar a más dos. Y Toggy se va. Si es que ese fuese el caso. Exacto. Qué bueno que no tiré el Onda Anómala. Era posible que pase eso chicos. Y pasó. Y ahí está el Maxi Draco. Que como les digo. El campo de hadas me protege. El campo de hadas es el que me está protegiendo acá. Nada más que eso. Y queda más dos. Lo cual es fantabuloso. ¿Es Lifeord? Reveló ítem o no? O todavía no reveló ítem él. Creo que es Lifeord. Debería ser Lifeord el daño que me hizo. No. Ya con esto me saco a Toggy. Me entra el Incy ahora. Y me va a dejar a más uno simplemente. A ver. El agrupamiento va a hacer que aguante mejor aún. O sea. Más aún este golpe. Creo que tengo aquí Maxquake nomás. Sí. En Incy. Sin miedo. En Incy va a ir Fake Out Infinity. Igual puedo ir doble brote. No pierdo nada. Sí, 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 sí. Me renta más. La doble brote. Entra Incy acá. Es que sí. Es muy cantallita la brote Infinity. Aparte dijo que le haga un poco de daño la arena a Incy. Tengo que estar atento si le hace daño la arena. Tengo que estar atento si le hace daño la arena, cabrón. Vamos a ir con doble brote. Tengo que estar muy atento si la arena hace daño o no hace daño en Incy. A ver. Porque si no es, significa que no es Chuka y lo puedo matar ahora. Por eso es muy importante. Estoy viendo esa barra de Incy como si nada más existiera en este combate. ¿Te pega o no te pega la arena? Dime compañero. ¿Te pega o no te pega la arena? A ver Incy, muestra. ¿Te pega o no te pega? ¿Snarle? ¿Y? 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 Quiero ver si te pega o no te pega la arena. ¿Y Incy Draco? ¿Ok? Sí, le pega. O sea que es Chuka. Podría ser Chuka Berry. Pero mira, ojo que el rango que está, creo... No estoy seguro. Creo que está rango de Rockfall. Porque Rockfall tiene un rol bajito si es que está tocado. Pero creo que llego, weón. Honestly. Creo que llego. A ver, aquí estoy galeando un poquito Saigard. Para que sea más Durengue. Creo que llego. Podría llegar, cabros. Porque está tocado. No está full vida. ¿Ven? No está full vida. Me lo podía sacar. Había una forma. Y ahora este compadre de Max y Draco. Obviamente me va a bajar el ataque otra vez. Y me va a dejar neutral. Pero me pega, o sea... Es que... Un chiste. Gracias a Fini, por supuesto. Quedé neutral. Lo malo es que el Dialga está... Está con Tuti todavía. Tiene todo su ataque especial. Déjame checar una cosa. Porque igual creo que me conviene meter TR otra vez. Aunque ya sabemos de qué es capaz el Kali cuando tiene... Busteos en... Déjame checar una cosa. Primero que todo... Estoy... No tengo boost en defensa especial. Estoy neutral en ataque tal como lo pensé. Y tengo un boost en defensa. Fini está dropeado en ataque, pero eso da lo mismo. Él no tiene nada. Es que estoy pensando si Astral Barrage aquí... Sería muy lapidario. Igual me puedo meter aquí a Pidos. Es que el TR me gusta mucho, cabrón. Me va a dar mucho control. Terra temblor. Es Buenes Policy. Ya, eso sí que no me lo esperé. Tengo que meter TR como si no hubiera un mañana, entonces. Encima criteron al pobre pato. Eso no lo esperé, cabros. Y life for what the fuck. Tiro distorsión. Ya, ¿cuál es el problema? Que yo podría hacer el hard switch de Sigarde... Por Fini. Intuyendo la distorsión. El tema es que si me la lee y va a distorsión en Porygon... Se acabó la partida. Aunque no, ojo. Ojo, ojo, no. No. No se acaba la partida porque está el campo aún. Y creo que lo puedo vivir. A pesar de que está a más dos. A ver, tengo mis dudas. Astral Barrage no le pega al pato, se lo saben todos. Pero creo que puedo vivir el distorsión. Creo que puedo vivir el distorsión, cabros. En Porygon. Si ese fuese el caso. Ah, fue por resplandor. Puta, no sé. Oh, 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 oh. Juega. En el límite. Voy a intentar meter Hayes y Recover. En todo caso el Recover no me importa mucho. No estás a altura. El Hayes me importa más. Sí. Para tu casa, Kali. El Hayes me importa qué pasa. El Hayes me importa mucho qué pasa. No va a pasar. Calle de todas maneras, Pini. Tengo 80 Impulse. Bueno, se va a comer un 80. Y si él tira distorsión. Va a perder un turno. O sea, me refiero en Porygon. Aunque puede que vaya Flash Cannon. Es que sabes que tampoco es que me moleste mucho. Honestamente, atacar con él. En serio. En Rosque y 80. No me molesta. Porque él puede atacar al Pato. ¿Ven? Esa prote iba a ser muy mala. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema acá? Esto es prote-prote y después es Astral. Sí, sí, sí. Ya estoy viendo el futuro. Estoy viendo el futuro, chicos. Estoy viendo el futuro. Ahora sí estoy viendo el futuro. Sí, sí, sí. Estoy viendo el futuro. Estoy viendo el futuro. Esto es prote-prote y después es Astral y Sousen Arrows. Y él tiene que tarjetear a uno. Él tiene que tarjetear a uno. Sí, 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 sí. Vi el futuro, chicos. Vi el futuro. Ahora viene Astral más el Sousen Arrows. Y él va a tener que matar a uno. Después voy prot y saca el TR. Incluso creo que después de este turno saca el TR. Sí. Ahora voy mil flechas. Y orbes espectro. ¿A quién mataste? Listo. Solo necesito un golpe. El buen cigarde. Bien, sexy robot. Muy buen combate. Se pegó el sexy robot. Y justamente en su despedida, chicos. Mira, va media hora de combate. No quiero que se alarguen mucho esto, muchachos. Pero la verdad es que estuvo muy, muy bueno. Mira. Cuidado. Mi rival apagó la consola. Mi rival apagó la consola. No puede ser. Mi rival apagó la consola, chicos. Me hizo la deshonesta en el último momento. Y bueno. Yo dije, muchachos. No quería que se alarguen mucho esto. Me decimos, si se hizo de noche. Ahora sí que está. Pero ya, de noche total. Muchas gracias por, obviamente, seguir esta saga. La saga del sexy robot. La verdad es que es un equipo bastante bueno. Espero que le haya servido a ustedes también el equipo. Me dejan en los comentarios si es que les sirvió. Lo encontraron bueno. Lo encontraron un equipo bastante funcional. Pero la verdad es que a mí, personalmente, me gustó un montón este equipo. Siento que puede dar mucho más. Si me logro acostumbrar, obviamente, a todas sus herramientas. Pero en términos generales, el equipo anduvo bien. Anduvo bien. De hecho, creo que, a ver, el score final del equipo fue 2-0 en el capítulo 1. El capítulo 2 creo que fue 1-1, si no me equivoco. Después, en el capítulo 3 fue el capítulo negro, donde nos fue muy mal con el equipo. Perdimos los dos duelos. Y en este ganamos los dos. O sea que en el global ganamos 5 y perdimos 3. La verdad es que fue bastante bueno. Fue bastante decente para ser un equipo, obviamente, de nicho, por así decirlo. Pero con elementos competitivos, que era lo que queríamos construir. Así que eso pues, chicos. Estén atentos a mi canal para ver los futuros equipos. Y nos estamos viendo. Chau, chau.